El coronel Douglas Restrepo le contó a CNC Noticias que este fin de semana fue capturada la banda El Combo de Cartagena que venía azotando a diferentes sectores aquí en la ciudad de Valledupar. El comando del Departamento de Policía Cesar, en la lucha frontal contra todo tipo de delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana, continúa asestando golpes contundentes a la delincuencia en la ciudad de Valledupar, logrando en las últimas horas la captura de tres hombres, los cuales se dedicaban al hurto movilizándose en un vehículo de servicio público. Estos importantes resultados se consiguen en el desarrollo de los diferentes planes focalizados por el personal de la seccional investigación criminal en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, lo cual permitió mediante aportes de fuentes humanas, videos, labores de seguimiento, manejo de retratos hablados del grupo organizado El Combo de Cartagena, dedicados al hurto mediante factor oportunidad. Es así como se ubican en la calle 16 del barrio Santana los señores Josimar Suárez, Cabecilla, conocido como Cartagena, de 34 años, residente en la invasión La Roca, Dagoberto Arevalo, atracador, bambú, de 22 años, y Richard Martínez, atracador, conocido como El Condú, de 27 años de edad. De igual forma, en el procedimiento se inmovilizó un vehículo tipo taxi y se incautó un arma de fuego clase revolver con cuatro cartuchos calibre .38. Se desarticularon dos bandas, uno las del Combo de Cartagena, donde fueron capturados tres delincuentes que se movilizaban en un taxi, sembrando el terror en el centro de la ciudad, centro y norte de la ciudad. Se les incautó un arma de fuego. Estos delincuentes se hacían pasar por taxistas y se capturaron en el momento en que pretendían cometer un hurto. Estos delincuentes son reconocidos, fueron presentados ante un juez de control de garantías y enviados a la cárcel. Por lo anterior, se les hacen saber sus derechos como detenidos por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios y partes o municiones. Posteriormente fueron dejados a disposición de la Fiscalía 14 Seccional de Valle de Upar para que respondan por lo anteriormente señalado. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.